Di la verdad, mira por aquí, me estás viendo justo ahora No, me diste ahora, me sigues viendo, ¿lo ves? Por aquí voltea y ves, mira más de cerca, mucho más que quiero Justo afronta de ti, estoy a los ojos, me tendrás que ver Incluso fíjate con la luz solar, en las sábanas tenés que vernos hoy Te sigo porque no quiero que dejes de ver Quiero gritar y descansar, quiero librarme de lo que hace mal Lo que pasó, ay pobre de mí Por favor, dame, consuelo, y en paz tal vez es cruzar aquí O tu alma robará Sí, esa te a que quiero, por aquí loco estoy No pienses en huir, pues no te dejaré de verlo A ti soy quien quiero, sí, maldito soy Mientras no me soy, te asustaré Solo a ti yo quiero, por la eternidad Mira, mira, podrás sentir el beso sobre tus hombros Solo a ti yo quiero, sí, volteas con lejos de ti Estaré otra vez hoy Si la verdad está, puedes ver, me estás viendo justo ahora No, si no me verás, lo que puedo hacer, solo es que tú puedas verme Ahora me verás, mira por aquí, me estás viendo justo ahora No, la vista ahora, pues no te puedes ver O tu alma robará Sí, esa te a que quiero, por aquí loco estoy No pienses en huir, pues no te dejaré de verlo A ti soy quien quiero, sí, maldito soy